Hola Hola Dolor Boltepelos, esto es FURRY FANDOM 1973, hoy hablaremos de la maldición del mucho tiempo ¿Y cómo explicarlo? Cuando uno tiene mucho tiempo se le multiplica las opciones de hacer el día a día por lo general no hace nada. Me cité como ejemplo. Yo, por ejemplo, cuide durante 11 años, 12 años, 12 años, a mi madre con Alzheimer. Yo tenía tiempo muy acotado para hacer mis videos, para hacer mis cosas. Y yo en ese tiempo producía muchísimo, realmente mucho. Hacía 5 videos por día, hacía todas mis cosas en un lapso de tiempo no mayor a 40 minutos. Bien, ahora que mi madre está en un geriátrico que prácticamente tengo para mí todo el día, no hago absolutamente nada. Más que jugar, dormir y comer. Es triste, es triste, es triste, porque cuando uno vive con tiempo muy acotado todo el tiempo y de repente se ve liberado, ¿qué es lo primero que te pasa? Te pasa primero que haces lo contrario a lo que venías haciendo. Totalmente. Te ves libre. Después, el reinsertante de la rutina, que sabes que es lógica, como cocinar, limpiar, bañarte, acomodar, en una larga lista de etcétera, siempre haces referencia a ese tiempo que la pasaste mal, con amor, pero la pasaste mal, y quieres hacer lo contrario. Eso puede ser un gran problema si no tenés, en mi caso, si no tenés a alguien a quien dedicarle ese tiempo. Yo no tengo a quien dedicar ese tiempo. Y yo viví a servicios de toda mi vida. Siempre a servicios de. A servicios de alguien, a servicios de un jefe, a servicios de una madre, a servicios de una hermana, a servicios de un sobrino, a servicios de un perro, y muchas largas listas de etcétera. Ahora que no estoy a servicio de nadie más que a mí mismo, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Y vos decís, ¿qué tan bien y qué tan mal te corre esas cosas? Y muy mal. Porque todo proyecto que tenía se había anulado por un simple tedio. Ya hablé del tedio. En este canal está hablé del tedio. Pero es un simple tedio. Es un simple ganas de dormir. De eso podemos achacarle a depresión. Yo sufro de depresiones. No es aburrimiento, no es amar atención. Es depresiones. Estoy medicado con eso. Y bueno. Formas de salir. Buscar sus objetivos. Querer hacer cosas. Y ¿cuál es el enemigo más grande que tenés al salir y querer hacer cosas? Es el día a día. Día a día. Tener que salir todos los días. Tener que repetir la misma rutina sin tener un aliciente que puede llegar a ser la satisfacción de demás. Sí, todos dirían, eh, tenés que satisfacer a vos mismo. No estoy hablando de algo de una lista. Estoy hablando de, eh, de quererte a vos mismo. Sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Menos cuando vivís en una sociedad en cual el individualismo, el egoísmo y muchos sismos te hacen mella al poder estar unidos a más gente. Bien. No es, no, no digo esto para, para la rastro. No digo, digo esto para que puedas, eh, si ves que vos estás pasando una situación parecida o un amigo está pasando una situación parecida, es tener que pedir ayuda. El que pidas ayuda no hace que vos, eh, que alguien más viva lo que tenés que vivir para salir del problema. Simplemente hace eso. Una ayuda. Es un, como, como, como el poder ver y ubicarte un poco más en el tiempo y en el espacio como para poder salir del problema en que estás. Porque sí, chicos, es un problema el vivir de esta forma. Es un problema. Y sin más. Tratando de vivir el día a día. Te voy a pedir que te suscribas. Que lees un pulgar arriba. Que active la campana de notificaciones. Que deje un comentario a ver qué te parece. Y como digo siempre al final. Besitos, besitos. Chau chau. Te saluda. Chau chau.